Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Hace una semana, el pasado día 15 de diciembre, el buscador Google y su tupida red de servicios como YouTube, Gmail, Google Maps o Google Drive, en fin, un montón de ellos se vinieron abajo para estupor de todo el mundo. La caída duró aproximadamente media hora y se dejó sentir en prácticamente todo el planeta. En España, desde luego que dejó sentir porque yo la padecí. Una mala noticia, sin duda, pero no peor de la que recibieron al día siguiente los responsables de Google cuando se desayunaron con una denuncia de 10 estados de los Estados Unidos, en la que se les pedía cuentas por gestionar un monopolio de publicidad, en el que, según dicen, se han conchabado con Facebook para manipular las subastas de anuncios online y así controlar, pues algo parecido a un régimen de monopolio, el mercado publicitario online. Esto sucedió la semana pasada, después de la caída. Bien, dos días más tarde llegó una nueva denuncia contra Google en un juzgado de Washington, esta vez presentada no por 10, sino por 38 estados de los Estados Unidos, las presentaban las fiscalías de cada uno de los estados. La razón era exactamente la misma. Según los demandantes, Google no sólo abusa de su posición dominante en este mercado, sino que además aplasta a sus competidores, dificultándoles el acceso a un mercado que es, por cierto, muy jugoso. Es un mercado que mueve alrededor de 300.000 millones de dólares al año. Esta era la tercera denuncia porque habían tenido una dos días antes y otra más en el mes de octubre, en este caso por el negocio de las búsquedas. Estas demandas en cadena contra el gigante han hecho resurgir el viejo debate sobre si es buena o no, un debate bastante antiguo. Tiene más de una década la preponderancia de Google en la red. Hace sólo 20 años, en el año 2000, 1999 o 2001, Google era una empresa recién nacida. Se trataba de un buscador creado en el año 1998 por dos jóvenes de la Universidad de Stanford que habían desarrollado un algoritmo llamado PageRank que ofrecía resultados de búsqueda en función de su relevancia. Yo lo recuerdo cuando nació Google. Bueno, al principio no sabíamos ni cómo se pronunciaba realmente. Habíamos Google, no sabíamos exactamente cómo pronunciaban las cosas en inglés hasta que no oímos a uno diciéndolo. Ya sabéis que la lengua inglesa, hasta que no lo escuchas como dicen la palabra en cuestión, como no hay reglas de pronunciación, pues no se sabe. Bien, pues era un buscador fabuloso. Esa es la verdad. Era simple, era muy rápido. Sigue siéndolo en ese aspecto. No ha cambiado. De hecho, ha mejorado con respecto a lo que era ya por el año 2000. Muy confiable en cuanto al resultado de las búsquedas. En aquel momento todos nos preguntábamos. Yo fui el primero de hace 20 años que me preguntaba cómo se las iban a apañar para hacer dinero con eso, con una simple página en blanco en la que ponía Google arriba y una casilla de búsqueda que ponía pues buscar y otro que era voy a tener suerte que te llevaba que no recordar directamente a la primera de las coincidencias. Bien, cómo iba a poder competir eso, esa página en blanco con los gigantes de la época. Recordadlos, como Yahoo, por ejemplo. Yahoo sigue existiendo, pero otros o han desaparecido se han convertido en poco menos que enanos. No sé, recordad ciertos nombres como Likos, que lo compró Telefónica y pasó a ser parte de Terra. No sé si Likos seguirá existiendo, pero en aquel entonces era importante, o Altavista, el más famoso de todos en aquel momento, o el que mejor prensa tenía, por lo menos. Claro, quedaron todos reducidos a cenizas, tan pronto como apareció Google. La página de Google, de hecho, ni siquiera mostraba banners publicitarios. Era otra cosa que llamaba la atención, en lugar hacia pensar bien, todo muy bonito, todo muy rápido. No puede ser un producto tan bueno que te busca y encuentra a esta velocidad y, en cambio, no tiene a nadie que se anuncie aquí. Lo suyo, de hecho, era mucho más sofisticado, claro, que desarrollar una manera, un modo de hacer viable eso. Si no, no existiría, pues hubiera sido el trabajo de fin de carrera, dos estudiantes de Stanford y asunto resuelto, hubiera desaparecido. No, no, no. Ellos lo tenían bastante claro, unido además a sus propios, a los algoritmos que iban desarrollando. La web es muy bonita desde fuera, pero por detrás, básicamente, imperan las matemáticas. A los que somos de letras, pues esto nos sorprende un poco. Siempre pensamos en web, pensamos en diseño, en contenidos, pero no, para que todo esto funcione, este milagro funcione, hay muchísima matemática por detrás. Y estos dos estudiantes de matemáticas sabían muchísimo. Por lo tanto, eran Larry Page y Sergey Brin, y siguen siendo porque siguen vivos, de hecho, tienen mi edad. Así que, cuando vienen los millennials, son los más jóvenes, todavía, diciendo, poco menos que Internet lo han inventado ellos, pues habría que recordarles que ya estaba inventado hace 20 años y hace 25. Dicho que prácticamente todas las cosas importantes de Internet estaban inventadas hace como mínimo 15 años. Lo único que han hecho es mejorar con el tiempo. Bueno, el hecho, volviendo al tema este de la publicidad, lo que crearon fue un sistema bastante sofisticado de publicidad. Una vez realizabas la búsqueda, lo que hacía Google era mostrarte anuncios contextualizados. Le llamaban publicidad contextualizada, con lo que habías buscado. Claro, si buscabas un restaurante, pues no te iba a mostrar el qué sé yo, una tienda de flores. Te mostraba, aparte del restaurante que habías buscado, otros restaurantes. Simplemente, si estabas buscando un instrumento musical, una guitarra o un piano o una batería, pues lo que no te iba a mostrar era una cámara de fotos, si no, otros instrumentos musicales. Era un sistema de publicidad no personalizado todavía, pero que se aproximaba a lo que tenemos hoy en día, que es una publicidad pues casi casi lo que vemos en Internet es casi casi lo que he hecho para nosotros. Si yo visito aquí, abro la página web de cualquier periódico, la abro yo en mi teléfono o en mi ordenador y la abre otra persona en su teléfono o su ordenador. Los contenidos van a ser los mismos, pero en cambio la publicidad va a ser muy diferente. Pues todo esto empezó con Google hace 20 años y ese era el modo en el que empezaron a financiarse y lo hicieron de una manera muy poderosa. Por cierto, estos anuncios contextualizados eran muy efectivos. ¿Por qué? Pues porque los banners convencionales eran una herencia directa de la prensa escrita, en el que daba igual quién estuviese delante, el anuncio era para todos el mismo. Sobre este pilar, los dos creadores de Google que se llamaban, como se ha dicho, Larry Page y Sergey Brin, levantaron un imperio. Un imperio que hoy está ante los más grandes del mundo. Hoy vale cerca un millón de dólares y que no solo se dedica a la búsqueda, la búsqueda es uno de sus negocios, pero yo creo que ya a estas alturas ni siquiera el principal, aunque todo gira evidentemente en torno al buscador y las capacidades de búsqueda que tienen. Buscar es, de hecho, un elemento más de todo un ecosistema digital que incluye un afamado servicio de correo electrónico, que yo uso, por cierto, desde hace muchos años, tranquilamente 15 o 16 años. Tiene también un servicio de mapas bastante potente, que también uso, por cierto, y creo que lo usamos prácticamente todos. Tiene un disco duro en la nube, el Google Drive, que también empleo de vez en cuando, cuando quiero pasar algún archivo a alguien, un archivo grande, se entiende, tiene un sistema operativo para smartphones, ese no lo uso porque tengo un iPhone, pero vamos, que es el más extendido y el que mayor cuota de mercado tiene en todo el mundo, que es el Android, que además es personalizable y por lo tanto, pues las marcas lo dan, es el mismo Android del que tiene un Samsung, por ejemplo, que el que tiene un Xiaomi, y luego tienen el mayor servidor de vídeo del mundo, que es YouTube. Muchos de los que estáis escuchando este programa, lo estáis haciendo a través de YouTube. Todo esto está bajo el paraguas de una sociedad llamada Alphabet. Alphabet fue fundada mucho más tarde, no se fundó pues hasta 2015, si mal no recuerdo, el verano de 2015, recuerdo que se había fundado porque al principio no se llamaba así, pero claro, tenía ya tantos servicios. La sede de Alphabet se encuentra en Mountain View, que es una pequeña ciudad de Silicon Valley, al sur de la Bahía de San Francisco. Vamos, Google tiene pocos secretos, como todos, de una manera más o menos intensa. Somos usuarios de sus servicios, pues hay pocas cosas de Google que nos sorprendan o que no conozcamos. Ahora, con esto del coronavirus y los confinamientos, pues tienen también, por supuesto, que su servicio, creo que se llama Clash or Room, una cosa así, que lo han utilizado mucho los niños para dar clase. En fin, todos sus servicios son gratis para el usuario. Es cierto que puedes comprar espacio, por ejemplo, en Google Drive, pero eso es un asuntillo menor. Tú puedes abrirte una cuenta de correo sin pagar. Una cuenta de correo en Gmail, se entiende. No hay que pagar una cuenta por ella. Tampoco hay que pagar una cuenta por usar Google o sus mapas o por ver vídeos en YouTube. YouTube, si lo que tienen es una posibilidad de YouTube Premium, pero vamos, que lo suscribes si quieres. Creo que te quitan los anuncios, una cosa así, que es otro de sus negocios, el principal, de hecho. El hecho es que tampoco te cobran por subir los vídeos a mi Google. No me pasa una factura todos los meses por subir la contracrónica y ninguno de sus servicios tiene coste. No tiene coste final para el usuario. Pero claro, cuesta dinero prestar todos estos servicios. No es gratis y tampoco es precisamente barato. Necesitan unas granjas de servidores brutales, ancho de banda, la tecnología lógica más avanzada del mundo. ¿Y ese dinero quién lo pone? Pues si no lo ponen los usuarios, lo tendrá que poner otro. Tampoco lo ponen los gobiernos, tampoco lo ponen unos protectores que tengan, que meten el dinero ahí, pues, como podrían meterlo en comprarse un yate. No, no, no. Tampoco valdría. Es decir, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ese dinero lo ponen los anunciantes. Y no solo a través de las búsquedas, estas que os hablaba, las búsquedas, la publicidad contextualizada, sino de varias maneras, mediante dos agencias de publicidad. Una es para anunciantes y se llama Google Ads y otra para editores de sitios web, que se denomina Google Adsense. Cualquiera de vosotros que tenga una página web habrá oído hablar en más de una ocasión, si no, miles de veces, de Adsense, de los términos estos extraños, CPM y demás, el coste por un millón de visitas, el dinero que te dejan. Y cualquiera que tenga una empresa y haya querido publicitarse en Internet, pues sabe que tiene que pasar por las orcas caudinas de Google Ads, pues casi, casi, sí o sí. Porque tienen la tecnología más desarrollada y además son la empresa dominante en ese sector. Ambas razones comerciales, tanto Google Ads como Google Adsense, son, ya digo, conocidísimas. En esto creo que, quitando una persona que viva completamente desconectada y si está completamente desconectada, no está escuchando este programa, este programa sea solo por Internet, son conocidísimas por prácticamente todo el mundo. Hasta el más profano en la materia, ha leído alguna vez eso de Google Adsense, aunque sea encima de un anuncio que aparece, ¿no? Ofrece la posibilidad de poder retirar el anuncio que no vuelva a aparecer, incluso de quejarte por él. Si no te ha gustado, porque el contenido te parece ofensivo, te puedes quejar por él. Eso, evidentemente, no lo vale una persona sino estos sistemas que tienen desarrollados. En principio, cualquiera podría hacer lo mismo. Esto que ha hecho Google, nadie se lo impide. Google no ha desarrollado esto con privilegios concedidos por ningún estado, ni por los Estados Unidos, ni por ningún estado del mundo. Es decir, cualquiera se puede montar una agencia de publicidad online, aparte de Google Adsense y muchas más, y vender sus servicios en el mercado. Pero claro, con un actor tan grande en este mercado, que ofrece tantos servicios, que los tiene vinculados, pues es algo complicado para los más pequeños. Esto es algo que todos sabemos, o como mínimo, si no lo sabemos directamente, es decir, que no tenemos los datos en la mano, al menos lo imaginamos. Pero no tiene necesariamente que constituir un delito. Es decir, tener una empresa grande que es dominante en su sector no es un delito, no es ilegal. Puede significar bastante a menudo que has hecho las cosas muy bien, y que por lo tanto, pues los consumidores escogen tus productos, por la razón más obvia. Y es porque simplemente tienes un producto, o ofreces un servicio, que es muy bueno, a un precio muy bajo. En el caso de Google, el precio es cero. Es decir, utilizar, por ejemplo, Google Maps, con respecto a Apple Maps, que vienen todos los teléfonos de Apple, y yo no tengo ahí, pero no lo utilizo en mi vida, es porque me parece mejor el sistema de Google Maps, no porque nadie me esté obligando, ni me esté dando, poniéndome una pistola en la sien, ni nada de eso. El servicio de Apple no es malo, pero el de Google está mejor integrado en todos los aspectos, tiene que tardar, incluso diría que hasta menos en cargar, y por ejemplo, sus mapas son mejores, están más actualizados, tiene además un montón de negocios, si vas a un restaurante, o estás buscando un comercio concreto en alguna parte de la ciudad, tiene un sistema de enrutado, tipo GPS, que si lo llevas, vas conduciendo, pues te lo puedes poner. En fin, que el servicio en sí es gratuito, y la verdad es que está muy bien pensado, y a nadie le obligan. Es decir, que ser grande no significa que seas culpable. Sí que los fiscales estatales que se han metido en esto, estamos hablando de dos denuncias, bueno, aparte de la de la búsqueda, tenemos dos denuncias. Primero, se metieron en esta denuncia, como os he explicado en la introducción, diez estados de golpe, y en el segundo se metieron treinta y ocho estados. Caray, estamos hablando de cuarenta y ocho estados, prácticamente todos los Estados Unidos, los fiscales estatales de los Estados Unidos se han metido con esto. Así que tendrán, son muchos, y tendrán que afinar bastante sus argumentos, tendrán que sustanciar sus acusaciones con pruebas, no con impresiones. Es que es muy grande y por lo tanto es culpable. No, momento, que seas grande no significa que hayas hecho algo malo. Evidentemente, demandas hay varias, no es una, una de alcance federal, que se interpuso en octubre, como os decía, se centra en el negocio de la búsqueda, el fiscal arguye que Google tiene una posición dominante, es obvio, es una perogrullada, y eso impide que otros entren a competir. A ver, en el negocio de las búsquedas en Internet, la posición dominante de Google se debe al famoso algoritmo, este del que os he hablado antes, el PageRank, que está por supuesto patentado, es secreto, es un secreto industrial, y Google pues modula a placer para que actúe en una u en otra dirección. Es como el, qué sé yo, la receta de la Coca-Cola, por ejemplo, o de algunas salsas de ketchup, que por supuesto lo tienen, bueno, de ketchup y de cualquier cosa. Los fabricantes tienen la receta guardada bajo siete llaves, para que no caiga en manos de la competencia. Es bueno que haya secretos industriales, porque si te ha costado mucho conseguir esa receta, o en este caso este algoritmo, y desarrollarlo, pues es normal que lo protejas. Las demandas estatales atacan el negocio publicitario, no el de las búsquedas. Y ahí se abría más sustancia, porque en ese negocio, Google lo vincula a sus servicios. No es tan sencillo, no se limita a, qué sé yo, a tener una agencia de publicidad, que podría, o que no lo ha limitado a sus anuncios contextuales, como hacía hace 20 años. Esto es lo que realmente le deja dinero, la publicidad. Muchos dicen que Google es una inmensa agencia de publicidad, que tiene adosados una serie de servicios digitales, como una cuenta de correo electrónico, un servicio de mapas, un disco en la nube, etc. Pues le deja exactamente, me he ido a buscar el dato. El año pasado, en 2019, le dejó 34.000 millones de dólares limpios, limpios de polvo y paja. Esto del año pasado, que fue un 12% más que el año anterior, que en 2018. Google, de hecho, absorbe uno de cada tres dólares que se gastan en publicidad. Uno de cada tres, es decir, un tercio. Los fiscales les acusan de llegar a acuerdos con otras empresas en las que actúa como intermediario, llevándose, obviamente, pues una parte como intermediario que es. Les acusan, por ejemplo, de colusión con Facebook. Según dicen, Facebook habría suavizado su competencia, su política comercial, a cambio de trato preferencial en las subastas de anuncios de Google. Es decir, se habrían puesto en secreto. Es una colusión. Se habrían puesto de acuerdo solo para fastidiar tanto a los anunciantes, bueno, básicamente a los anunciantes y a otras empresas. Aunque en este caso, los anunciantes podrían salir beneficiados y el precio ha bajado, que eso no lo sabremos. Desde luego, Facebook sí que estaba tratando de competir porque Facebook ha creado, como bien sabemos, una especie de internet en miniatura, que es su red social. En este aspecto, Alphabetel, es decir, la casa matriz, se ha pronunciado. Firman que esas acusaciones son infundadas, como no podría ser de otra manera, que ellos han invertido en tecnología publicitaria, han gastado una auténtica fortuna, la tecnología publicitaria más avanzada y que eso ha hecho caer los precios, lo cual ayuda a los anunciantes, claro. Si uno tiene una empresa y quiere anunciarse por internet o una escuela o lo que sea, lo que le interesa es que esos anuncios sean baratos. Es decir, que para quitarse competencia encima, si seguimos el guión de los directivos de Alphabet, pues lo que están haciendo es aumentando la eficiencia, invirtiendo en tecnología, en nuevas máquinas, en nuevos programas, en código bueno. Algo que por lo demás no es nuevo, eso es lo que hacen y han hecho siempre las empresas. Bueno, salvo las que venden productos artesanos o productos de lujo, el resto, tratan de eso mismo. La publicidad online no es ninguna de esas dos cosas, no es ni un producto artesano ni un producto de lujo. Sí que tiene lógica que las grandes quieran ganar eficiencia para dar más por menos y evitar que les entren pequeños competidores o grandes competidores. A fin de cuentas, la libre competencia es eso mismo. Con Google se da además otra circunstancia. Buena parte de su publicidad se sirve dentro de sus servicios, es decir, en Gmail o en Maps o en YouTube. Sí que actúan como agencia y como editor, ambas cosas. Si estáis viendo este programa a través de YouTube, seguramente os saltó un spot al principio. A veces suelta dos, que por supuesto personalizado, menos que me muestra a mí no son los mismos que os muestra cualquiera de vosotros tomados de uno en uno. Esos no los he puesto yo, por supuesto, los pone la propia, bueno, ni siquiera los pone una persona. Es un sistema de suba, estás bastante complejo. Pero la página en sí mismo, el servicio pertenece a Google. Claro, donde no es el editor, no siempre es así, otras veces aparecen en periódicos. Por ejemplo, es el caso más claro y más ilustrativo, Google lo que hace es que controla los distintos eslabones de la cadena de intermediarios. Hace cosa de 10 años adquirieron una empresa que era grande y además uno de los pioneros, llamado DoubleClick, que contaba con una gran cartera de clientes y había desarrollado su propia tecnología para la publicidad online. Esa tecnología de DoubleClick la ha mejorado desde entonces y hoy es pues una máquina de segmentar publicidad perfectamente engrasada. No sé si es la mejor del mundo, pero pues ahí le anda. Los fiscales no lo ven todo tan claro, evidentemente. Creen que Alphabet se nutre de información de los usuarios y luego la utilizan para servirles anuncios. La información se la damos navegando, es decir, no es que nos estén haciendo rellenar cuestionarios ni nada por el estilo. Bueno, hay anuncios que son cuestionarios, curiosamente, encuestas, pero por relas generales simplemente nos hacen, nos trazan lo que vamos haciendo en internet. En su defensa Google arguye que se pueden, bueno, que se puede navegar en modo incógnito. No hay una posibilidad, se puede por lo menos en el navegador Chrome, que también es suyo, por cierto. Y que eso les libra a los que navegan en modo incógnito, les libra del trazado que hacen estas cookies. Eso es verdad, pero aunque no existiese ese modo, a nadie le obligan a usar Google. Google Chrome, quiero decir, que es el más usado del mundo. Es el más usado del mundo, pero que está lejos de operar en régimen de monopolio, como le ocurrió, por ejemplo, al Explorer de Microsoft hace unos 20 años. He ido a mirar la cuota de mercado de los navegadores el mes pasado, y el mes pasado, noviembre de 2020, el 63% de los usuarios a nivel mundial navegaban con Chrome, el 20% con Safari, que es de Apple. Y luego ya por debajo hay un puñado de navegadores, como el Firefox o el Samsung que ha desarrollado para sus teléfonos, que os tiran entre el 3 y el 4% de cuota. Es indiscutible que la posición de Google es dominante, pero también lo es la de Windows, por ejemplo, en los ordenadores de escritorio, o la de Adobe Photoshop, en los editores de fotografía. Si Google ha llegado a controlar mercados como el de la publicidad, o el de los vídeos online, no sea debido a privilegio alguno, sino a que lo han hecho y lo siguen haciendo bien. Es decir, que han sabido mantener el pulso competitivo. Alternativas a Google hay en prácticamente todos los servicios que ofrece. A nadie le obligan a ver vídeos en YouTube o a subirlos ahí, a buscar restaurantes con Google Maps o a llevar su agenda con Google Calendar. En fin, los fiscales, no digo yo que no estén haciendo algo mal, pero eso evidentemente en quien acusa recae la prueba. Los fiscales tendrán que afinar mucho para encontrar una razón de peso que avale sus tesis. El regalo que más están pidiendo este año a Papá Noel es una suscripción a HBO. Me lo ha dicho él en persona. Bueno, en rigor me lo ha soplado uno de los duendes que tiene trabajando a toda pastilla en su taller de regalos del Polo Norte. Os preguntaréis por qué. ¿Por qué todo el mundo pide HBO para esta Navidad? Bien, pues hay un par de razones muy poderosas. Una se llama The Undoing y la otra 30 monedas. Son dos de los estrenos que podrás encontrar en HBO esta Navidad. Series de esas que te quedas pegado a la pantalla y ya no hay manera de despegarte hasta que has terminado. La primera, la de The Undoing, está protagonizada por tres rutilantes estrellas del celuloide que todos conocemos bien. Una es Nicole Kidman, otro Hugh Grant y el otro Donald Sutherland. Quedaros con un dato nada más. Thriller psicológico del máximo nivel, en seis capítulos de aproximadamente una hora de duración. La serie está basada en una novela, titulada Tú ya lo sabías, de Jan Hanf Korelitz, y no le falta ni un elemento para convertirse en uno de los éxitos televisivos de esta temporada. De hecho, ya es uno de los éxitos televisivos de esta temporada. Quedaros con eso, The Undoing, y la podéis encontrar en HBO. De 30 monedas, pues, ¿qué queréis que os diga? Poco, muy poco puedo decir que no se haya dicho ya en los últimos días y todo lo que se ha dicho es bueno. Supone 30 monedas la entrada por la puerta grande de Alex de la Iglesia en la ficción televisiva. Alex de la Iglesia es uno de nuestros grandes directores, lo ha sido en el cine y también lo es en la televisión. El punto de partida de 30 monedas no puede ser más interesante. Imaginad que una de las 30 monedas con las que Judas vendió a Jesucristo se conservase. Y no solo se conservase, sino que además fuese encontrada en España. Pues bien, eso mismo es lo que sucede en 30 monedas y da pie a una cadena de sucesos paranormales que ponen a un pequeño pueblo de Castilla en jaque. Eso es solo el comienzo porque luego viene mucho más. 30 monedas consta de 8 capítulos que se van estrenando semanalmente. Así que puede ser el primero en verlos y ya no habrá posibilidad de que alguien te los cuente y te los estropee. Esta semana se estrenará el capítulo 5. El último llegará el próximo 17 de enero. El reparto de 30 monedas también es excepcional. Lo encabeza a Eduard Fernández en el papel de Padre Vergara y está muy bien acompañado por Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez y Pepón Nieto. Normal que los duendes de Papá Noel lo hagan más que tramitar suscripciones de HBO. Sus historias llegan, nos tocan y de alguna manera se pueden convertir en nuestras propias historias. Y las historias de HBO son para alguien como tú. Y tras este consejo publicitario de HBO, consejo que está bien personal por cierto, porque las series son buenísimas las dos. Bien, pues pasamos a la contrarreplica. Empezamos con Yolanda que nos trae una noticia mierder bastante graciosa. Hola Fernando y a todos los amigos contraescuchas alrededor del mundo entero. Hoy quería compartir con vosotros una noticia mierder que ya me ha hecho quedarme patidifusa. Yo no sé hasta dónde se puede llegar a sorprender uno. En fin, el caso es que en este mundo de identitarismo y etiquetas, pues resulta que también hay gente que no se siente de la especie humana, por lo visto. Y en la noticia, precisamente, salía un chico que se considera transespecie y se ha implantado en el cráneo, porque por lo visto no se identifica plenamente con el cuerpo humano. Con el cuerpo humano se ha implantado en el cráneo unas aletas de pez que él mismo ha diseñado con silicona y ya mediante una magia que a mí se me escapa y que le han practicado en algún lugar de Japón, porque esto no podría hacerse en otro sitio, yo creo, le han conectado ese chip al cerebro, de manera que ahora percibe los cambios de presión atmosférica, la lluvia y, bueno, otros fenómenos atmosféricos que yo no sé si el pobre hombre no percibía antes o qué. Pero bueno, de verdad que me ha dejado atónita y pues nada, ala, lo comparto con vosotros para que os pasméis conmigo. Muchas gracias por tu trabajo, Fernando, y un abrazo para todos. Pues sí, Yolanda, lo he visto, lo vi el otro día y pensaba al principio que era una de esas noticias satíricas del mundo today, pero no, no, lo vi en la vanguardia. Y claro, dije, no, no, la vanguardia no se anda con estas bromas. El individuo en cuestión se llama Manel y es de Barcelona. Se denomina a sí mismo artista cíborg y transespecie porque, según dice, no se identifica con la especie humana. Bueno, hay a cada uno. Así que se ha implantado un par de aletas que están hechas de silicona que le dan, le dicen la temperatura, la presión atmosférica y la humedad ambiente. Se lo dicen, al parecer, a través de unos sonidos dentro del cerebro. Vamos, que yo creo que hubiera resuelto esto mucho más rápidamente y también me temo que económicamente comprándose un Apple Watch y, además, podría escuchar música y hacerse un electrocardiograma porque ahora los más modernos te hacen incluso el electrocardiograma. Pero lo mejor son sus declaraciones. Si miras la noticia, la vanguardia es magnífico. Dice textualmente. Entiendo que una parte mismo está fuera del espectro humano. No sabemos qué parte, pero una parte del mismo está fuera del espectro humano. Quizá está la cabeza lo que está fuera del espectro humano. No lo sé. Incluso cuando mis aletas están desinstaladas y por eso me identifico como transespecie. No me digáis que no es una cosa maravillosa lo de este hombre o lo del tal Manel. En fin, yo no sé. Eso sí, sí convencerá a los de Hacienda. Vamos, que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, me temo que lo va a tener que seguir declarando, aunque se injerte, pues qué sé yo, a las orejas de Dumbo. Bien, seguimos con Jesús, que nos habla de Donald Trump y su intento por revertir el resultado de las elecciones. Hola, Fernando. Primero que nada quiero agradecer por tu programa, ya que me la paso enganchado a él, más que nada de lunes a viernes con el tema de las noticias y demás. Quería hablar con respecto al tema de este 15 de diciembre de Trump sin opciones, con el respecto de estas contraronías, donde mencionas que te parece muy mal que Trump haga ver o incite que el sistema de votaciones de Estados Unidos está, digamos, corrupto o que tiene huecos o algo por el estilo, y que esté tomando acciones legales al respecto. A mí personalmente no me parece algo malo, porque si él tiene sus sospechas, tuvo sus sospechas y se lo llevó a la Corte, se lo llevó a la Corte Suprema y todo lo demás, estos órganos están allí para demostrar que en efecto el sistema funciona. Y de por sí podemos ver que no le salió la jugada, por decirlo así. Por lo tanto a él le toca aceptar que perdió y ya. Y básicamente esto también les conviene a los demócratas porque demuestran que en efecto el sistema funciona y que no hubo fraude o algo por el estilo. Allí es donde planteo mi pregunta, que es la pregunta que te quiero plantear, con respecto a que cuando Trump ganó en el 2016, los demócratas estuvieron ladrando y ladrando y ladrando con respecto al tema de la injerencia rusa y todo este embrollo de que básicamente le hicieron trampa, de que Trump tuvo la injerencia rusa. Quería preguntarte si podrías hacer una breve reseña con respecto a ese tema. Si una breve explicación, si realmente ellos lo que hicieron fue puro ladrar, ladrar, ladrar o si ellos tomaron acciones legales, que como vuelvo y repito a mí me parece totalmente legítimo que Trump o cualquier candidato en cualquier elección que tenga dudas o sospechas de que hubo un fraude o algo por el estilo, cosas que no debieron suceder durante alguna elección, pues tengan las herramientas legales para plantear y validar algunos aspectos o tomar las acciones necesarias. Y bueno, eso, quería plantearte mi pregunta y mi punto de vista. Muchas gracias por tu programa y esperemos que sigas así por muchos, muchos años. Pues mira, Jesús, si escuchas lo que dije y dije por escrito no el otro día, sino a lo largo del mes de noviembre, comprobarás que no me parecía mal en ningún momento que impugnase lo que hiciese falta. Y lo dejé dicho y escrito, porque escribí por lo menos dos temas para Voz Populi sobre esta misma historia. Me limité a decir eso, sí que yo lo veía difícil, porque eran varios estados y los que había en liza en ese momento y eso era más complicado, que no lo tenía como George Bush en el año 2000. Bien, impugnó lo que le hizo falta impugnar, pidió recuentos, se los concedieron, fue llevando las distintas impugnaciones a los tribunales estatales y al Supremo. Y no le han dado la razón. Al final iba, no, ahora seguro que sí, sí que sí, y no le han dado la razón. Y estamos, caray, a 21 de diciembre. Mira, si tú llevas a los tribunales algo, lo que sea, es porque confías en ellos. Si no, no te vale. Si no crees en la justicia, no acudes a ella. Lo que no vale es decir que los tribunales solo son válidos, si me dan la razón. Eso mismo es lo que hace la extrema izquierda siempre. Si la justicia no falla como ellos quieren, entonces, pues nada, es justicia patriarcal y está enfeudada a los poderes fácticos, etcétera, etcétera. Si falla a favor, entonces sí. Entonces es magnífica y es independiente. La ofensiva de Trump era judicial. Por eso había tantos abogados y llegué a contar aquí en un programa lo de Lawyers for Trump, que habían aparecido. Y ahí también ha perdido. Debería asumirlo, caray. Porque de lo contrario, está deslegitimando el mismo sistema que le ha permitido a él gobernar durante cuatro años. Si le queda alguna opción, muy poquitas ya, si es que le queda alguna, me parece bien que la agote. Siempre cuando esté dentro de la ley. Pero una vez agotada, que no diga, ah, no, no, es que no han sido justos. Bueno, te han dado todas las garantías. Estados Unidos no es una república gananera, precisamente. Y cuando la justicia, y lo sabemos bien, en Estados Unidos es independiente. Si no sale como él pensaba, pues creo que va llegando la hora de asumirlo. Por respeto a sí mismo y además por respeto a su país, caray. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de las vacunas contra la COVID. Hola, Fernando. Me había prometido no mandarte más notas de voz sobre el coronavirus y sobre las vacunas, porque supongo que estará saturado y al final no acaban entrando estas notas de voz. Bueno, decir que, como siempre, empiezas haciendo brocha gorda y luego puntualizas un poco más sobre si somos antivacunas, los que no queremos ponernos la dichosa vacuna que están todos los medios, incluidos tú, diciendo que es que es necesaria. No queremos, no porque no creamos las vacunas, ni no creamos las aspirinas, ni porque las pruebas no nos convenzan. Es que deberíamos ser libres para decidir si nos convencen esas pruebas. Además, no estamos en contra de las vacunas, la mayoría de nosotros, si nos preguntan. Estamos en contra de estas vacunas. Te quiero recordar que en la gripe A hubo casos de rechazo de la vacuna, porque se sacó muy rápido. También en la gripe porcina, que has nombrado. Y luego has hecho una comparación, que has dicho que la aspirina... Bueno, pues que alguien tendría que tomarse la primera aspirina y que hoy la tomamos sin ningún problema. Y claro, que alguien tendría que tomársela, pero nadie forzó a toda la población a tomarse aspirina. Así que la diferencia aquí es que, literalmente, tu mensaje además es hay que ponerse la vacuna sí o sí, y el que no quiera se le fuerza. Porque al final es eso en lo que se ha convertido en nuestra sociedad, en la que tú no eres libre ni siquiera de pensar que esta vacuna puede ser peligrosa para ti. Sobre todo si tienes en cuenta que tienes menos de 60 años y decides que esa vacuna es más peligrosa o tiene más probabilidades de morir que de la propia enfermedad. Pero no, es una cosa que parece que no termináis de entender los que estáis siempre con los early adopters de la vacuna. En la que estáis a favor de la tecnología porque queréis un clavo ardiendo al que agarraros. Y las cosas hay que hacerlas bien, porque a veces la solución es peor que la enfermedad. Y tú no vas a venir a mi casa a decirme después, si pasa algo malo, que lo sienten mucho por haber propagado una vacuna que a lo mejor tendría que haber tenido más años de test y de pruebas. Pues, Francisco, no sé qué programa escuchaste tú, pero yo en ningún momento dije que haya que obligar a vacunarse. De hecho, estoy a favor de la vacuna, pero eso no significa que quiera que la gente se vacune obligatoriamente. De hecho, hace un par de semanas me preguntaron por eso mismo. Me preguntaron si creía que la vacuna debía ser obligatoria o no. Y dije que no, que podría exigirse en el caso de una relación laboral. Puse el ejemplo de las vacunas que hay que ponerse si vas, por ejemplo, a cubrir una información al África subsahariana, que tienes que vacunarte porque si no al periódico le cuesta más atenderte o repatriarte que otra cosa. Pero que en ningún caso el Estado debe obligar a la población a vacunarse contra la COVID. Su obligación es cerciorarse de que es segura, por algo son los reguladores, y luego velar para que esté disponible. Pero vamos, te veo tan ofuscado con este tema que ni siquiera prestas atención a lo que dije. En fin, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de las vacunas. La pandemia está derrotada, pese a que los actuales datos epidemiológicos indican que goza de una excelente salud y vigor. Pero aún así está derrotada, puesto que la inmunización de los huéspedes del SARS-CoV-2 va a incrementarse de una manera drástica y crítica, limitando la capacidad de propagación viral hasta el punto de poder anular su capacidad de devastación. Y esto va a ocurrir pese a pésimos gestores, pese a negacionistas variopintos y pese a la riada de imprudentes, que entre todos están alargando e intensificando el dolor por los duelos y la penuria. La inmunidad vencedora será la suma de los contagios más la vacunación masiva, que traerá un dinero aplicado a la ciencia y la tecnología. Es decir, unas vacunas hechas con prisa y con novedad. Imperfectas, seguro, pero la alternativa victoriosa a la actual penosa contención. Inicialmente se vacunarán los más vulnerables, puesto que en ellos el riesgo-beneficio es nítido. Y harán de cobayas para afinar las vacunas y convencer a los aprensivos. Y después, poco a poco, se conseguirá una inmunización poblacional que acabe con la pesadilla. Y todo en unos dos o tres años. De nuevo, esperando lo peor de la condición humana, el miedo y la ineptitud, y confiando en lo mejor de la misma, inteligencia y cooperación, la humanidad saldrá del brete. Son estos tiempos oscuros pero preñados de esperanza. Y son tiempos para extremar la autoprotección, para no ahogarse cuando ya se ve tierra. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 21 de diciembre. Ahora estamos ya en la semanita de Navidad. Queda poquito para la Nochebuena y para el día de Navidad. Así que nada, es un empujoncito más. Cuatro días y ya estaremos... Yo no, pero por lo menos la mayor parte de los contrascuchas estarán de vacaciones. Mañana todavía no, ¿eh? Así que con estas me despido de vosotros. ¡Hasta mañana!